¡Suscríbete! 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 y y y la resistencia A ver si pasan, aguantar, aguantar en edge, pero para alguien en oeste, vamos a pasar al puente en tres, en dos, en uno, todo el puente, 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 todo el puente. No se le escucho. ¿Se le lavió a Tony? ¿Se le lavió a Tony? Sí, sí. ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos. Escúchale al puente, escúchale al puente, escúchale al puente. Escúchale al oeste. Escúchale al oeste, escúchale al oeste. de repente ni sigan avanzando que se quieren ir ahora el chute celeste ahora el chute celeste hace mu... cuidado, cuidado, cuidado defensivo, defensivo, defensivo para el este 3, 2, 1 todo el este de este, noreste este, norte este, norte no se cruzan, cruzan el puente crucen el puente, crucen el puente, crucen el puente y sigan haciendo daño sigan mirando al este, al este, vamos mirando al este, ahora al este, todo el daño al este y sigan avanzando, sigan avanzando los que estén muy atrás monten que tenemos todavía más adelante, necesitamos que sigan avanzando el Mammoth acá está el Mammoth de el este, y avance el Mammoth vamos al sur, al sur, vamos yendo al sur, al sur al sur del Mammoth, metan el Spring en 3, 2, 1 Spring, Spring y empiecen a cazar a los que puedan, al sur, al sur, al sur se mostraron en el... se está montando, se está montando en el sur sur, 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 sur gente, a Brocoli no la vamos a pegar gente, a Brocoli no la vamos a pegar Tony se está yendo hacia el sur west Tony se está yendo hacia el sur west al sur sur se me ha ido el disco chaval a mi también se saque del canal y se está y ahora el Jairo está muerto el Jairo está muerto? si, si, si les han tirado el Jairo pero el procado de legión Brocoli no se fueron a defenderlo, se metieron en el Terry tío, como cavao si nosotros hemos llegado por detrás de los barrios literalmente no se en que le hemos borrado a 60 o por ahí no se cuantos la block de South East es enemiga la block de South East la que está por la puerta vamos a hacer sur este vamos a hacer sur este tienen pompas, tienen pompas que es el vamos a subir este chavales, vamos a subir este joder tío, se me ha ido el puto disco no no no, yo la go control 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 y 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